... Como tú bien has dicho, presunto delito electoral, lógicamente nosotros estamos en nuestro derecho de defendernos y tenemos nuestro equipo de abogados que trabajan en ellos, las declaraciones las conocéis, son públicas, las declaraciones que yo tuve a las puertas de un colegio electoral, lo que me asombra es que se haga público hoy la admisión a trámite, la admisión a trámite se produjo en el mes de julio del año 2019. Creo que es una nueva cortina de humo. En los próximos días saldrán dos juicios que están pendientes, uno, como sabéis, contra Juan Fernández por apropiación irregular de una serie de fondos que tienen que ver con el ayuntamiento de Linares y porque se le piden penas serias, y también otro juicio pendiente que hay, en este caso, contra Juan Sánchez, el antiguo secretario de la Organización del PSOE, también por apropiación indebida. El trámite de esa denuncia que hay en mi contra es un trámite absolutamente normal, está normalizado dentro de lo que la Administración de Justicia tiene que hacer, de lo que mi equipo de representación jurídica tiene que hacer también, y, bueno, está en vía de que se lleve a un juicio, cuando se lleve a un juicio se resolverá, y nosotros nos reservamos nuestra estrategia de defensa, como es lógico, y también nuestros recursos si llegase el caso de que os fuésemos condenados. Pero es una situación de absoluta normalidad, no tiene nada noticiable, es un trámite normal dentro de un juzgado, y, bueno, me parece curioso que se filtren esos documentos en estos momentos, si no es con la intención de poner cortinas de humo, quizás otros documentos que son más lesivos para los intereses, en este caso, de Linares I. Gracias. 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 Gracias.